Con la finalidad de fomentar el turismo médico en la región, autoridades en materia de salud ratificaron que buscan continuar fomentando la calidad y los precios accesibles para hacer este rubro más atractivo, sobre todo para el mercado americano. El jefe de la segunda jurisdicción sanitaria, Héctor Cepeda Cisneros, señaló que uno de los principales requerimientos en este sentido es el de la especialidad odontológica o estomatológica. La idea de nosotros es impulsar esto, apoyar para que el turismo médico en el área dental se vea favorecido. Que se mantenga la calidad, perdón, que se mantenga la calidad de los servicios para que sea competitivo con otros países. Resaltó que es derivado a la situación económica que se vio un tanto mermado este turismo, aunado al factor de los impostores y charlatanes que operan sin las licencias necesarias, así como la especialidad requerida, por lo que recordó los certificadores que existen que le dan la certeza al paciente de que está tratando con un médico certificado. Hay certificadores a nivel nacional, la gente debe acudir con médicos que estén certificados, con todos los certificados. Si no tienen un certificado actualizado, pues deberían de no atender a este tipo de profesionistas, ¿verdad? En Tijuana, UTV Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.